Bienvenidos a todos a esta anteúltima charla del Siglo Impacto. Estamos junto con Marcos Bruno. Marcos es cofundador de Merobian Data, una startup que busca utilizar la ciencia de datos para potenciar organizaciones. Marcos tuvo la oportunidad de participar de programas de astronauta análogo en centros financiados por la NASA y Mars Society. También desarrolló un experimento que viajará al espacio de la mano de Satellogic. Y realizó trabajos de investigación en la Universidad de Stanford para validar herramientas de salud en regiones vulnerables. Marcos, es un gusto tenerte acá con nosotros. Por favor, el gusto es mío, Abel. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, les agradezco el rato de poder charlar y contar un poco las cosas que he tenido la suerte de poder ir viviendo. Bien. Genial. Bueno, sí, tenés espacio libre para empezar. Me encantó. Voy a compartir pantalla. Dale. Un segundo. Acá. Me gusta la tecnología, pero siempre esto es lo que más me cuesta, la parte de compartir pantalla. Soy bastante lerdo. Ahí está. Díganme ahí cuando empiecen a ver ya un cohete. Sí, ahí se ve. Bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno, antes que nada, siempre cuando empiezo a contar y a charlar un poco, me gusta hacer una pregunta general a todos, que es, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Esta pregunta que nos hacían siempre de chiquitos y que nosotros como chicos soñadores y sin ningún tipo de prejuicio respondíamos con total honestidad lo que realmente nos venía a la cabeza y lo que nos apasionaba. Que podía hacerse bombero, policía o superhéroe. Pero bueno, el tema es cuánto de nosotros seguimos queriendo ser esos superhéroes que queríamos ser cuando éramos chicos, ¿no? Yo de chiquito siempre mi sueño personal era poder ir al espacio, poder trabajar con este tipo de agencias como NASA o instituciones de este calibre que estuvieran ni más ni menos que aportando un grano de arena a la futura exploración del espacio y a la futura presencia humana en otros mundos. Algo de ciencia ficción, pero era algo que siempre me volví muy loco. Ese sueño, creo que muchos soñaban de chico con ser astronautas y este tipo de cosas. Y es un sueño que creo que se termina desvaneciendo a lo largo del tiempo. Lo sé porque a mí me pasó. Pero bueno, a mí me pasó exactamente eso. Y un día ese sueño se reinició a partir de que escuché la existencia de una organización llamada The Mars Society que se trabaja promoviendo distintos proyectos e iniciativas que tienen por objetivo ayudar al futuro desembarco humano en Marte. A mí me pareció una locura lo que proponía esta organización en términos de ayudar gracias a ti en centros de simulación de astronautica, de astronautas en análogos, donde ¿qué es lo que van a hacer? Van científicos, investigadores, estudiantes, personas que tienen proyectos que involucra la futura presencia humana en Marte y los llevan allá para testearlos, en donde usan los trajes de simulación de astronautica, comida como la de los astronautas. A mí me pareció una locura. Y un día me enteré de que este lugar abrió una convocatoria de proyectos para estudiantes. Me acuerdo que terminé aplicando con varios proyectos, con cuatro proyectos, con tal de no quedar más fuera, tenía un video que quedaba afuera, que mandé de todo. Y bueno, no me olvido más porque con eso, justo un día, un domingo, no me olvido nunca, recibo un correo un domingo por la tarde. Me acuerdo porque era después de la hora del almuerzo, yo estaba muerto de hambre, en mi casa habían hecho asado y yo estaba muerto de hambre, pero no quería comer por los nervios y recibo el correo que finalmente terminó siendo aceptado ese proyecto y me acuerdo estar corriendo a la cocina y a contar a mis papás que había salido a lo de Marte. Obviamente no me dieron mucha bola cuando dije esas cosas, pero terminó siendo un momento muy lindo. Este fue un proyecto, bueno, terminé viajando eventualmente y este fue un proyecto que terminamos desarrollando junto a un amigo, Gabriel Caballero, también de Mendoza, Argentina, que él tuvo la oportunidad de viajar al año siguiente que yo doy y este proyecto era un pequeño mini prototipo de robot que tenía por objetivo ayudar a la futura supervivencia humana de astronautas en Marte, ¿no? Y ni hablar de, ya de por si era un ultra prototipo, ni hablar de cómo son las cosas de calibre espacial, que ya todo es más prototipo que prototipo. Pero fue un proyecto muy lindo y muy divertido, el cual fue una experiencia genial en la cual, bueno, fue cubierta, tuvimos que ver que fue cubierta por National Geographic, ahí también cumplí el sueño de que saliera en una de las dos revistas que leo de que soy niño, la otra es Villiken, pero para eso está un poco más complicado salir. Y también National Geographic ahí se convirtió en, se sumó al infame grupo de personas que piensan que me llamo Bruno, como se ve ahí, porque bueno, Marco Bruno, sé que es confuso, pero bueno, Natio también creyó que me llamaba Bruno, como se ve acá en el post. Y poco antes de este viaje teníamos que hacer todas las coordinaciones previas en la ciudad de Los Ángeles y yo estando allá en Los Ángeles hice lo que cualquier turista iba a hacer por allá, ¿no? Visitar el puente del Muelle de Santa Mónica, ir a Universal Studios, sacarme una foto con la estrella del Salón del Paseo de la Fama de Chuck Norris, obviamente cosas que todo el mundo haría. Pero había un lugar especialmente que yo quería visitar porque me parecía fascinante, que seguramente muchos lo conocen, que es SpaceX. Esto era 2016, abril de 2016, y no es como hoy que yo, por ejemplo, voy a un asado con amigos y todos saben lo que es SpaceX, todos saben quién es Elon Musk. En ese momento era un poco distinto, no mucha gente conocía lo que hacía esta empresa, quién era Elon Musk, siquiera, tal vez la gente un poco más especializada en lo que le interesaba el espacio, lo sabía. Y era un momento muy especial porque en ese momento SpaceX estaba llevando adelante uno de los desafíos más grandes de ingeniería en lo que es el espacio, que es democratizar el acceso del espacio a muchísimas personas gracias a abaratar los costos de una forma gigante. ¿Cómo? Reutilizando los cohetes que iban al espacio. Recordemos que hasta hace no mucho todos los cohetes que iban al espacio volvían a caer, a reingresar a la Tierra y caían al mar. Se perdía todo ese dinero y esos cohetes de un solo uso. Pero obviamente no fue algo sencillo. SpaceX pasó muchísimo tiempo, como se ve ahí, con mucho prueba y error. con mucho, que eran prácticamente un show de fuego artificiales. SpaceX pasó muchísimo tiempo tratando de aterrizar un cohete. Recordemos que esto es un edificio, literalmente. Tiene el tamaño de un edificio. De aterrizarlo en cuatro patas para poder utilizarlo. Luego, de vuelta. Y finalmente, en diciembre de 2015 pasó esto. ¡Gracias! 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 Es una cosa de locos que obviamente se imaginarán porque todo el equipo de SpaceX estaba como loco. Luego de muchísimos intentos, finalmente lograron cumplir la proeza de aterrizar, como les digo, algo del tamaño de un edificio que acababa de volver del espacio, de vuelta a la Tierra. Y eso es algo que hoy, todos los meses, al menos un lanzamiento de SpaceX en lo que esto se cumple, se da. Ya lo tomamos como algo normal casi, pero era algo de ciencia, sigue siendo para mí algo de ciencia ficción, pero en ese momento más, era la primera vez que se había logrado. Y yo viajaba en 2016, en abril, pocos meses después de esta proeza, y yo necesitaba conocer ese lugar que era prácticamente el Disneylandia de cualquier persona que le interese el espacio, especialmente luego de este momento increíble. Tuve la suerte de poder ir allá a SpaceX, de visitar las instalaciones con gente allá, fue realmente una experiencia genial. Tengo la foto de afuera, no tengo fotos adentro porque en este momento estaría hablándoles desde la cárcel, no desde la oficina, porque es totalmente ilegal, pero sin duda fue una cosa de locos. Y dejo esta foto acá, ¿por qué la muestro? Porque en un rato voy a volver y quiero que se acuerden un poco de ese Marcos de 20 años que tuve la suerte de poder visitar eso. Cuando estaba allá en Los Ángeles, otra de las cosas que quería hacer era, vieron que allá había muchísimos de los famosos, Hollywood, etcétera. Bueno, había una persona especialmente que yo quería conocer y esta persona es, bueno, la actual cantante y guitarrista de Foo Fighters, Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, o sea, una leyenda de la música literalmente. Yo quería conocer a esta persona porque gracias a su música, yo personalmente empecé a tocar música y yo sé que ahora, como verán, me cuesta quedarme callado, pero yo hasta los 14, 15 años era una persona ridículamente introvertida, no podía relacionarme con las personas. Siempre mis papás cuentan la historia de que cuando me dejan en un cumpleaños yo me iba llorando atrás del auto porque no podía interactuar con las personas, simplemente eso, la pasaba muy mal. Bullying en el colegio, la pasaba ridículamente mal y no sé cómo, pero de alguna forma u otra, la música de esta persona, de su banda, me hizo que, bueno, siempre me gustó la música, pero fue la que me hizo agarrar instrumentos, empezar a aprender, empezar a tener mis primeras bandas y empecé a socializar con la gente y me convertí en esa persona que no podía decir dos palabras y que le tenía miedo a la gente a esta persona que no se puede quedar callada, así que les pido disculpas por eso también. Pero yo a esta persona quería conocerla sí o sí porque literalmente me había cambiado la vida. Entonces, me fijé a hacer todo lo posible para conocerla. Yo estuve cerca de él en 2012, ahí ven un joven Marcos en un recital de los Foo Fighters, la primera vez que vinieron a la Argentina y yo estuve tres días afuera del hotel tratando de conocerlo, de que saliera y lo más cerca que estuve de él fue esta foto que desde la valla del hotel que encima tiene Zoom, ni siquiera estaba tan cerca de él. Y entonces yo me fijé, como les conté, bueno, acá hay un joven Marcos de esa época tocando música, como les digo, gracias a esta persona. Yo me traté de fijar cómo podía contactarlo. Le hablé del camarógrafo de la banda diciéndole que me encantaría conocer a David Groll, que era mi ídolo y que si se daba este encuentro yo ponía las cervezas, como si hiciera falta que yo pagara las cervezas. Pero le mandé el correo, no me respondió. Entonces yo me desmotivé. Después por LinkedIn, por LinkedIn, le hablé a muchísimos empleados de la empresa que le hacía los luces y sonidos a la empresa, a la banda, a los Foo Fighters. No tuve ninguna respuesta. Y después, bueno, me desmotivé porque dije, uy, ya no queda más que hacer. Pero, después encontré que la banda tenía una página en Facebook del estudio que tienen en Los Ángeles y le hablé a cada una de las pobres personas que estaban etiquetadas en sus fotos. Más de 300 mensajes, más de 300, en los cuales le decía esto, este mismo mensaje. Y bueno, finalmente después de todo esto, tuve dos respuestas de aliento y no mucho más que eso. Otra oportunidad, no pude conocer a mi ídolo, pero sí pude contactar a esta persona. Él es Manu Prakash, un científico de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en la región de Silicon Valley, en California. Yo un día de verano, de ese año 2016, me acuerdo de estar viendo videos al azar en YouTube. Y uno de esos videos al azar, me puse a ver charlas TED, ¿vieron las charlas TED? Bueno, charlas TED random, al azar. Y una de esas charlas fue la de esta persona. Que justo esta foto es de esa charla, en la cual, eso que están viendo ahí, que es como una hoja 4, él mostraba cómo esta hoja 4, a partir de moverla, de troquelarla un poco, como si fuera un origami, termina siendo esto. Un microscopio totalmente funcional con un dólar. Un microscopio mejor que probablemente que cualquiera de nosotros haya usado antes. Mejor el que tiene, los que tienen muchísimas nuestras universidades por un costo de un dólar. ¿Por qué usaba esto? Porque él quería llevar, junto a su equipo, desarrollaron este invento, que querían llevarlo a regiones vulnerables alrededor del mundo para ofrecer una herramienta de diagnóstico barata para regiones donde hay muchísimas personas que lamentablemente se enferman de enfermedades totalmente prevenibles y diagnosticables y terminan, lamentablemente, teniendo el peor de los destinos como puede ser la muerte, tristemente, porque son enfermedades fácilmente prevenibles y detectables. A mí me pareció una locura lo que hacía este tipo con el equipo y yo me acuerdo cuando en estas dos semanas que pasamos en esta misión de simulación que les mostré hace un rato en el desierto de Utah, una de las otras personas con las que yo vivía, charlando con él un día, me comentó de que él también había visto la charla y él es médico de profesión, Gil, un gran amigo, y nos pusimos a hablar y le dijimos, che, y si le mandamos un mail a este hombre, a Manu, y dijimos, bueno, ya estamos en Estados Unidos, mandémosle un correo. Le mandamos un correo, primero, iba a ser un correo de fanática de Justin Bieber, diciéndole que lo amamos, de que nos parecía un ídolo y todo eso, que no deja de ser cierto, pero después lo repensamos un poco y decimos, encararlo por un lado de proponer algo, de alguna iniciativa. Entonces, lo que le mencionamos fue que nos encantaría probar esta herramienta para lo que es el diagnóstico de una enfermedad que en Latinoamérica genera muchísimos estragos, que es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres en todo el mundo y es peor todavía en Latinoamérica, donde, para que se den una idea, hace algunos años el 84% del mundo fueron en la región. O sea, de cada 100 mujeres que lo tenían, 84 eran de Latinoamérica. Entonces, imaginamos que ofrecer una herramienta de diagnóstico barata y eficaz para esta enfermedad podía tener un impacto muy grande en la región. Así que le dijimos que nos encantaría validar esa herramienta para el diagnóstico de esa enfermedad. Obviamente, le mandamos ese correo hablándole a esta eminencia. Yo no esperaba mucho, pero bueno, mi sorpresa fue mucha cuando dijo que le gustaba la idea y que fuéramos para acá. Así que bueno, fuimos de derecho para dos y allá estábamos en San Francisco, California. No entendíamos nada. Yo no entendía nada, al menos. Yo les quiero recordar de que en ese momento yo tenía 20 años y que yo me acuerdo que cuando mandamos el correo, bueno, Jill mandó su currículum porque él es más grande y tiene una carrera extensísima. Él es un crack total que ha hecho de todo. Y yo me acuerdo que no mandé currículum porque no había nada. No tenía currículum. No tenía nada que poner en ese currículum, literalmente. Estaba en, creo que segundo año de la carrera y no había nada que poner. Capaz que habilidades, skills, flaco piola, fuera de eso no había mucho que poner, creo. Entonces, imagínense mi sorpresa cuando uno de los científicos de una universidad, no sé si ahora es la número uno del mundo, siempre está en el puesto uno, dos o tres del mundo, aceptaba que un chico de 20 años sin experiencia previa, sin ningún galardón ni ningún reconocimiento ni buenas notas ni algo así que dijeras ok, mi sorpresa fue mucha al ver de que la idea le gustó y nos estaba invitando a trabajar en eso. Así que, en ese instante comprendí varias cosas y una de esas fue terminar de entender lo que es el poder de la cantidad de puertas que están abiertas. Como les digo, esto fue un correo que lo enviamos así nomás esperando un nod seguro y allá estábamos en California y ahí uno comprende que muchas de las puertas que uno cree que están cerradas en realidad están entreabiertas y uno muchas veces tiene que empujarlas para que se terminen abriendo. Yo con ese viaje me terminé de digerir esa idea y me empecé a, digamos, me volví un poco loco y me empecé a animar a hacer de todo. Estuvimos trabajando allá en Stanford y bueno, terminamos haciendo la publicación científica de los resultados, si alguien la quiere una de las consultas se las podemos compartir acá por chat después más adelante pero pudimos validar la herramienta para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Fue una experiencia increíble en la cual, como les digo, no solamente entender la cantidad de las puertas que en realidad estaban abiertas que antes yo nunca me hubiese imaginado sino también el poder que tienen las ideas porque recordemos que todo esto arrancó porque mi amigo y yo vimos esta charla en mi caso yo la vi un día totalmente rando viendo charlas al azar ¿y cuántos de nosotros hemos visto charlas al azar, TED, YouTube o lo que sea? ¿Cuántos de nosotros hemos visto charlas al azar y que hemos dicho ah, miren qué copado, miren qué piola y que nos queda ahí? ¿no? ¿Cómo está en nuestras manos todo el tiempo la posibilidad de agarrar este mensaje que acabamos de absorber digerirlo y tratar de llevarlo a la práctica a algo que por ejemplo en este caso buscábamos hacer algo que tuviera mucho impacto en nuestras realidades así que en ese sentido eso fue otro de los aprendizajes que pude tener a partir de esto ustedes se estarán preguntando Marcos ¿qué tiene que ver tu historia de tu ídolo con todo esto? yo en su momento lo que identifiqué fue que por todos los medios que teníamos posibles tratamos de lograr algo una cosa era conocer a mi ídolo de toda la vida y otra cosa era trabajar con esta persona y su equipo y lo gracioso acá lo gracioso acá es que en su momento como le conté yo no lo pude conocer a esta persona y yo tuve que viajar a los meses a Estados Unidos de vuelta por otro tema y estando allá justo la banda Easy Deasy espero que conozcan si la conocen escúchenla ya salgan de esta charla y vayan a escucharla esa banda iba a tocar en Estados Unidos y tenía que ir a verla la pude ir a ver y estando allá sentado miren quien estaba sentado a metros míos yo veo esa foto yo veo esa foto y no lo puedo creer al día de hoy y les juro que en ese momento yo estaba preparando una charla me acuerdo que trataba de eso de que no había podido conocer a mi ídolo pero si a Manu y acá estaba me lo encontraba un mes antes de la charla me lo encontraba me acuerdo que la subía a Facebook la foto y una de las organizadoras de la charla me dijo Marcos me estás haciendo un chiste la idea de la charla era que no lo pudiste conocer y lo acabas de conocer así que fue algo muy loco y por qué estoy mostrando esta foto acá también porque obviamente después del momento acalorado y energético de poder encontrarme a mi ídolo de toda la vida totalmente al azar interpreté estando más en frío interpreté de que esa oportunidad era una oportunidad como muchas de las otras que habían pasado algunas son muy tangibles como tener a tu ídolo enfrente tuyo y otras son tácitas casi casi invisibles como ver una charla TED un día aleatorio y simplemente verle ya muchas de estas son oportunidades que muchas veces son más claras que otras ¿sí? pero que hay de nosotros estar avispados y ver cómo esto podemos llevarlo al plano de la acción y llevarlo a la realidad eso fue lo que yo aprendí a partir de esta iniciativa esta es una foto más con mi ídolo que me lo volví a encontrar después de algunos años no tiene nada que ver con el hilo de la charla simplemente se las quiero presumir porque es mi ídolo y lo voy a presumir que me lo volví a cruzar enfrente de un parripodos cosas locas de la vida pero bueno independientemente de esto les quería contar eso y acá les conté los resultados de un par de proyectos que salieron bien pero si tuviera que contarles todos los proyectos que las cosas salieron mal bueno tendrían que quedarse hasta pasar la medianoche acá en esta charla pero les cuento esto porque bueno yo traté de encarar mil cosas que salieron mal y si algo aprendí a partir de todo esto fue que en todas estas cosas que precisamente salieron mal yo identifiqué esto que probablemente tenga otra definición que yo le llamo internas y externas que fue comprender en cualquier cosa que uno encare puede ser un proyecto puede ser una relación con una persona puede ser cualquier cosa existen variables que uno de las cuales uno no tiene control como que yo le digo variables externas como por ejemplo si uno tiene una finca el granizo si uno tiene una finca puede caer granizo mañana eso es muy difícil de evitar pero después están las variables internas son las que uno si puede manipular son las que uno si puede hacer cosas para cambiar un resultado como es el esfuerzo el trabajo hacer algo que es por ejemplo en el ejemplo que les acabo de dar poner una tela antigranizo en la finca eso si lo podemos hacer para acercar el resultado a lo que nosotros queremos y lo digo porque a partir de estas cosas me di cuenta de que muchas veces proyectos que las cosas estaban totalmente en contra terminaron saliendo a partir de mucho esfuerzo y proyectos en el que parecía que tú ibas a salir a flote que tú ibas a ir para adelante no terminaron saliendo y es porque se dieron unas mezclas de variables internas y externas que llevaron al éxito fracaso de estas cosas y a partir de identificar esto me gusta contarlo porque yo a mí me ayuda mucho personalmente y me ayuda en el tiempo poder identificar ambas para entender de qué cosas puedo controlar y no desmotivarme ante un eventual fracaso o algo que salga mal ¿y por qué cuento esto? y esto es un mensaje hasta probablemente un poco polémico casi porque yo por qué digo esto muchas veces se escucha de que si uno quiere soñar algo si uno quiere mucho 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 se va a dar y yo tengo una opinión un poco distinta que es que muchas veces las cosas no se van a dar es tristísimo es la triste realidad pero las cosas se pueden no dar ¿sí? y ustedes me dirán que desmotivante Marco que agarrón esto pero ¿por qué lo cuento? porque creo que si nosotros como emprendedores como personas que llevan adelante un proyecto somos conscientes de que las cosas pueden salir mal y no lo ignoramos no pensamos que simplemente forzándonos a salir nos preparamos mejor ante estos estos eventuales problemas que nos pueden llegar a perjudicar un proyecto y al estar preparados tenemos mayores chances de éxito yo estoy convencido de que si nosotros usamos el esfuerzo el trabajo y las variables internas como les conté para la manipulamos a nuestra forma para llegar a donde queremos si estamos más cerca que nunca de llegar a donde queremos eso estoy convencido y creo que sin ser consciente de esto es muy importante para llegar poder llegar al resultado que queremos yo acá rápidamente les quería contar también lo podemos tratar un poco también un poco en la sesión de preguntas yo les conté cosas resultados que salieron bien que salieron mal desafíos hubieron mil que la verdad que tampoco da el tiempo para contarlos todos pero realmente yo tuve la suerte de poder a partir de este tipo de iniciativas volver a vivir distintas iniciativas de la rama espacial como es por ejemplo trabajar con un ídolo personal como lo es Pablo de León Pablo es un argentino que trabaja para NASA desarrollando la próxima generación de trajes espaciales para la Luna y Marte y bueno él además de liderar el departamento de estudios espaciales de la Universidad de Nord Dakota él es el líder del centro de simulación ILMA que está ahí en la universidad que está financiado por NASA que es un lugar increíble donde se testean los trajes que ellos desarrollan para la Luna y Marte y también se llevan adelante muchos experimentos no solo de NASA sino de distintas instituciones académicas y profesionales para entender un poco mejor cuáles son los desafíos que vamos a tener el día de mañana la humanidad que va a tener la humanidad el día de mañana en los mundos yo tuve la oportunidad de juntarme a charlar una vez con Pablo en 2018 me acuerdo justo ambos coincidimos en Buenos Aires yo estaba un poco bastante desmotivado en esa época con varias cosas y le pedí tener un café y él bueno súper buena onda como es me dijo que sí que claro que sí y nos juntamos a tomar un café obviamente yo no respeté el código de vestimenta como se verá ahí pero bueno ahí tuve pude charlar con él a partir de todos estos miedos dudas que tenía de este camino de estos sueños y lo muy loco es que al año y algo recibí un llamado diciendo que él estaba armando la primera misión internacional para este centro de simulación que él dirige y que bueno si me gustaría ser parte yo la verdad que no podía creer no podía creer obviamente dije sí no había forma de que dijera no y ahí nos pudimos embarcar junto a mi equipo a vivir una de las experiencias más increíbles que tuvimos que tuve y puedo asegurar que todos tuvimos en nuestra vida que fue viajar a su centro y poder testear con los trajes espaciales que están desarrollando en la Universidad de Nueva Dakota su equipo los trajes espaciales que están desarrollando llevar adelante muchísimos experimentos que no solo NASA sino la Universidad de Nueva Dakota y otras instituciones estaban ejecutando y en definitiva poder aportar un poco un grano de arena por más chiquito que sea a la futura exploración de otros mundos a partir de ejecutar experimentos que literalmente son de otro planeta y también obviamente sacarme otra foto con mi ídolo otra vez sin respetar los códigos de vestimenta pero tener ese lujo una vez más como les comenté yo les mostré la foto de SpaceX más temprano es un lugar que muchos soñamos con las distintas iniciativas que nos quieren traer al mundo y hoy en día lo que están trabajando es en que este cohete el Starship pueda ni más ni menos que llevarnos el día de mañana a la humanidad a Marte y a otros mundos hoy están como les mostré que estaban explotando los cohetes hace un rato ahora es lo mismo estos cohetes se están probando el día de hoy y lamentablemente siempre al principio es muy complicado que las cosas funcionen a la primera pero se está probando cómo hacer para que este cohete pueda aterrizar por sí solo y así asegurar una forma sostenible para que el día de mañana vayamos a otros mundos acá hace no mucho el año pasado tuvimos la suerte de poder viajar a Boca Chica, Texas donde hoy SpaceX está desarrollando estos cohetes y arrancar un viaje increíble desde ahí a las costas de Florida en lo que fue ni más ni menos es muy loco esto pero el barco que hizo el viaje más largo de la historia cruzarnos el Golfo de México para hacer una simulación que buscaba no tanto en la parte de ciencia y tecnología sino ver la parte mental de las futuras personas que quieran prepararse para esto ver si se pueden tolerar distintos largos periodos de tiempo en donde las variables de riesgo no están totalmente controladas como es el mar fue una experiencia increíble que tuvimos la suerte de vivir con también Rick Stowe de Capitán del Barco que es la persona que tiene el récord del mayor tiempo en alta mar de forma ininterrumpida del mundo así que ser marinero y aprender de él fue una cosa de locos ahí ya para ir terminando otro de los proyectos que hemos estado trabajando ahora junto a un equipo increíble fue el de University Twin en el cual nosotros buscamos democratizar un poco el acceso al espacio a partir de generar una plataforma open source para que distintas personas del mundo puedan simular sus propias misiones satelitales este fue un experimento que se desarrolló junto a nuestro equipo de personas de Córdoba Buenos Aires y Mendoza que como se ve ahí este fue un experimento ejecutado el experimento físico fue realizado en Buenos Aires y ahora el 25 de mayo pasado en plena fecha patria tuvimos un llamado un llamado increíble acá estamos con el equipo que hizo todo esto posible y tuvimos el llamado increíble de que lo que están viendo acá este cohete de SpaceX literalmente estaba llevando nuestro experimento al espacio a bordo de un satélite de Satellogic de la compañía espacial argentina así que acá se ve el video también ahí van a ver que algo se mueve ese es el satélite de Satellogic que dio nuestro experimento y sin duda fue un sueño hecho realidad para todos nosotros y simplemente para mostrar lo que son las vueltas de la vida estos lugares con los que uno sueña desde chico yo hace 6 años tuve la oportunidad de visitar y como hoy por las vueltas de la vida y también gracias al trabajo de un equipo increíble tenemos la suerte de poder haber lanzado algo del espacio que literalmente tiene nuestro nombre gracias a esta empresa y un poco ir cumpliendo nuestros sueños ya termino simplemente les comenté muy rápidamente les pido muchas disculpas quise meter mucha información por eso hablé muy rápido suelo hablar un poquito más lento pero acá les quise comentar muy rápidamente cosas que salieron bien cosas que salieron mal camino si quieren lo podemos charlar un poco más ahora pero quise comentar esto porque en la vida creo que todos tenemos esto que es el camino es el camino que uno quiere que quiere desrealizar persiguiendo con el norte sus sueños y quería contar esto para un poco decir que si un chico ya no tan chico ya estoy grande pero una persona de Luján de Cuyo Mendoza un lugar que cuando yo le muestro a la gente cuando viajo a estas personas yo les muestro donde vengo porque siempre quiero que vengan a Mendoza y a uno me dicen yo vivo cerca de Peredil y le dicen vos sos vos vi en un pueblo me dicen y me parece en parte increíble que un lugar que ahorita dicen che una persona que para ellos es de un pueblo animarse a soñar con estas cosas y a meterse en estas iniciativas yo nunca fui la persona más inteligente estuve lejos de ser la persona más inteligente del curso nunca fui el de mejores notas nunca fui nunca fui nunca estuve primero a nada y me gusta contar esto porque mucha gente cree que estas cosas las hace el más inteligente el más capo en algo por el estilo y creo que mi caso no es el caso y me gusta contarlo porque creo que todos tenemos un potencial enorme y no podemos a perseguir sueños que son literalmente fuera de este mundo y los invito finalmente para terminar que se hagan esa pregunta ¿qué querían ser cuando eran grandes? cuando fueran grandes y vean si están en el camino para convertirse en ese policía bombero o astronauta que querían ser cuando eran chicos así que nada muchas gracias Marcos fue un placer escucharte en toda la charla hay muchas preguntas de las universidades que te las vamos a hacer llegar por un tema de tiempo estamos muy cerca del cierre pero no te preocupes que las preguntas van a llegar también invitar a la gente al stand que están los chicos de Mar Society y bueno nos veremos en otra oportunidad Marcos por favor un gustazo y le agradezco muchísimo la invitación un saludo nos vemos adiós y le agradezco y le agradezco y le agradezco Gracias por ver el video